Hola, muy buenos días, un saludo especial a los seguidores, a todas las personas que en este momento están conectadas aquí, atentas a este que es Ecos, el informativo de empresas públicas de Calarca, un espacio en el cual nos encontramos los días miércoles a partir de las 11 de la mañana y recordemos que es el espacio también especial para estar en contacto con todos ustedes como usuarios, como calarqueños y como seguidores también de la semana. de las redes sociales tanto de la alcaldía como de ENCA. Durante esta mañana recuerden que vamos a estar hablando de todas las novedades en materia de los diferentes servicios públicos de ENCA en cabeza del gerente Hernán Darío Gutiérrez Londoños. Recuerden que en ENCA prestamos servicios a los calarqueños como acueducto, alcantarillado, aseo, alumbrado público y por supuesto también generación de energía. Este espacio hoy me acompaña también Lady Juliana Gutiérrez, ella es periodista de la oficina de comunicaciones. Lady, muy buenos días. Buenos días, Lady, muchísimas gracias hoy por acompañarnos en este espacio que está en la emisora de Ecos del Cacique para contarles todos los pormenores, toda la información, las buenas noticias, todo lo que está pasando en ENCA. Y también pues conocer un poquito de el proceso que se realiza en nuestra entidad por parte de cartera. Entonces damos la bienvenida a nuestra invitada Mónica Montoya García, que es la coordinadora de cartera. Bienvenida, Mónica. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí en esta mañana, hablar de un tema de cartera que de pronto es como un poco agridulce, yo creo, para algunos. Pero aquí vamos a entender eso, cómo es la dinámica de cartera, por qué los pagos, qué facilidades también hay para ustedes como usuarios y como calarqueños con empresas públicas de Calarca. Claro que sí, también agradecemos a Freddy Navarro en cámara, a Vimael Sandaña en producción y control y a Liliana Rojas, que es nuestra intérprete en lengua de señas. Iniciamos entonces con toda la información aquí en Ecos. Eco Noticias, novedades internacionales, nacionales y locales. Se realizó la socialización con los comerciantes de la Plaza de Mercado Galería de Calarca del proyecto de mejoramiento para este sector del municipio. Durante el encuentro se expusieron los pormenores de esta importante obra, que busca convertir este espacio en un punto de referencia comercial de la Villa del Cacique, como era en la antigüedad. Escuchemos al ingeniero Hernán Darío Gutiérrez Londoño, gerente de ENCA, sobre esta reunión. En compañía de la Administración Municipal y Empresas Públicas de Calarca, realizamos una socialización del proyecto de mejoramiento de nuestra galería, de nuestra plaza de mercado. En este proyecto contemplamos unas obras o unas adecuaciones en cuanto a terrazas, en cuanto al cubrimiento de diferentes espacios, a la modificación del sector de cocinas, de locales de cocinas, el mejoramiento del sector de verduras, con los cuales Empresas Públicas de Calarca está comprometida con el mejoramiento de la galería y con el compromiso puntual de que esas personas, de que estos comerciantes de la galería continúen realizando su actividad en este sector. Y ahí está nuestro gerente Hernán Darío Gutiérrez y también escuchemos a José Joaquín Caicedo Mora, que es el secretario de Planeación de Calarca, que nos cuenta sobre los beneficios para los comerciantes de la galería. Primero queríamos contarles a todos los arrendatarios y actuales ocupantes de la galería de Calarca que el municipio de Calarca y Empresas Públicas de Calarca están trabajando en un proyecto de mejoramiento de adecuación de la plaza de mercado. Queremos contarles también que no es un proyecto que pretenda sacar a los actuales arrendatarios de la plaza de mercado, sino fortalecerlos, fortalecer la infraestructura pública que existe alrededor y al interior de la plaza de mercado, generar un nuevo espacio comercial interesante para los calarqueños y también para las personas del departamento y de la región. Y segundo, queremos fortalecer también esas capacidades de gestión que tienen estos arrendatarios actuales para mejorar las condiciones en temas de ventas, en temas de salubridad, en temas de fortalecimientos de la administración como tal de la galería. El proyecto global es un proyecto social que pretende recuperar que este espacio público es el más importante en temas de equipamientos comerciales que tiene el municipio de Calarca. Estamos articulando con la gobernación del Quindío, que va a ser quien va a financiar este proyecto de adecuación. Es un proyecto de adecuación total sin tumbar la edificación existente y pretendemos adecuar las áreas internas, frutas y verduras, restaurantes, zonas de cárnicos, locales del segundo piso y también el espacio público alrededor de la galería. Una importante obra porque realmente es esperada, yo pienso que es esperada por los calarqueños y además de generar un impacto a nivel de municipio, esto se reflejará también en todos los quindianos, pues se convierte en un espacio que si bien mantiene como toda esta dinámica de las galerías o plaza de mercado, pues va a entrar con modernidad, va a llamar nuevo público, va a dar la oportunidad también de estar muchísimo más organizado. Ya se estuvo incluso allí en el lugar haciendo un trabajo directamente con cada uno de los comerciantes quienes dieron un recuento de su realidad, de cómo están ellos viviendo en este momento su dinámica comercial y que esperamos que obviamente esté fortalecida por esta importante obra que se va a ejecutar. Claro que sí, yo creo que la galería en Otrora y en todos los, podría decirse, municipios del departamento del Quindío es uno de los lugares más especiales porque es donde se concentran todos los campesinos, también donde se puede ir a almorzar, a arreglarse en estética, entonces creo que puede convertirse en un epicentro de desarrollo y competitividad para nuestro municipio y seguro así también lo quiere nuestro alcalde Juan Sebastián Ramos Velasco que también apoya este proyecto como parte de esa iniciativa de Empresas Públicas de Calarca de mejorar la plaza de mercado para todo el municipio y para el disfrute de los quindianos. Continuando con otras noticias, se realiza durante esta mañana una importante jornada de limpieza en el corregimiento de Barcelona, en la quebrada La Congala. Allí se encuentran representantes de áreas de Empresas Públicas de Calarca como Aseo, Gestión Social y por supuesto también personas de la Administración Municipal quienes van a realizar una intervención en pro del bienestar de los habitantes aledaños a esta fuente hídrica. Pero dejemos que sea Joan David Moncada, él es gestor social de ENCA quien nos cuente, ¿en qué consiste esta jornada en la cual se encuentran y cuál es el objetivo de la misma? Bueno, el día de hoy en el corregimiento de Barcelona, específicamente en la quebrada La Congala queremos adelantar una actividad de sensibilización en primera instancia a todos los usuarios de que hagan un correcto manejo de los residuos sólidos que se generan en el sector y indispensable hacer un correcto manejo de los residuos voluminosos que son aquellos que últimamente han terminado generando algunas dificultades en ese sector generando taponamientos debido a la nueva temporada de invernad que se está presentando entonces el propósito del día de hoy también es hacer la recolección de todo ese tipo de residuos que generalmente generan estas afectaciones y hacer un llamado de atención a toda la comunidad de que empresas públicas de Calarca tiene la prestación del servicio de recolección de residuos especiales para no dejarlos en zonas no autorizadas y que al fin y al cabo en esta zona van a terminar haciéndose una discusión inadecuada sobre la quebrada entonces en el día de hoy queremos trabajar junto con la comunidad los líderes comunitarios y la corregiduría en una actividad que promueva el cuidado por el corregimiento de Barcelona Bueno y a nuestro gestor social de aseo que nos cuenta esa labor tan importante en este sector del corregimiento de Barcelona allí se han presentado algunas dificultades en años anteriores por el taponamiento de la quebrada por la mala disposición de residuos como colchones, muebles, enseres todo tipo de residuos entonces estamos ahí cumpliéndole a la comunidad del corregimiento que hace parte de unos usuarios muy importantes para ENCA pero también solicitamos esa colaboración de la comunidad si usted tiene un colchón, un mueble, lo que sea puede comunicarse con la línea de atención al usuario de Empresas Públicas de Calarca se programa la recogida pero por favor no lo tiremos a la quebrada o no lo saquemos a la esquina obviamente no es inmediato porque hacen parte de muchas peticiones que tenemos en el municipio pero será programada y se podrá recoger y así contribuimos también a la limpieza, a la estética y pues si se nos inunda cerca nuestra casa por una mala disposición pues también a veces no es como responsabilidad toda de la empresa prestadora sino también de nosotros mismos que no tenemos esa conciencia ciudadana de cuidar nuestro entorno entonces continuamos con más noticias en Empresas Públicas de Calarca también hablando del ambiente continuamos con la información porque Empresas Públicas de Calarca participó en la Semana Ambiental organizada por la Administración Municipal espacio donde se realizó una feria con diferentes stands donde las entidades e instituciones educativas sensibilizaron a los calarqueños pedagógicamente sobre la importancia de contribuir al cuidado del planeta esta feria se realizó en la Plaza de Bolívar escuchemos a Dina Lucía Rivera Robles profesional de Cuenca de Enca que nos cuenta sobre esta actividad Empresas Públicas de Calarca participó en la Semana Ambiental realizando sensibilizaciones lúdicas con el juego de la rana sobre gestión integral de residuos sólidos a su vez con una maqueta se explicó de las presiones ambientales negativas que afectan las fuentes abastecedoras del municipio y las estrategias que se emplean para tratar de mitigar estos impactos junto con la Alcaldía Municipal y la CRQ Y bueno, esto fue lo que nos contó Dina sobre esta feria ambiental un espacio importante que se presentó en nuestro parque principal organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Administración Municipal y donde Enca se hizo presencia con este stand enseñándole a los más pequeños y también a todos los transeúntes la importancia de la gestión correcta de los residuos sólidos y también los impactos ambientales que a veces se tienen en la cuenca donde Empresas Públicas de Calarca desarrolla un importante proyecto que se llama Cuenca Viva que es cuidar el río Santo Domingo que es una de nuestras principales fuentes abastecedoras y que hace parte de las cuencas principales del departamento del Quindí Llevando la responsabilidad social empresarial a cada uno de esos espacios y en esas oportunidades que hay de estar directamente con los usuarios directamente con los calarqueños porque es ahí, en ese espacio de la plaza principal donde los niños, los jóvenes y los adultos pueden empezar a escuchar todas estas dinámicas que se están generando y el trabajo que se realiza que el trabajo sí se hace pero que a veces de pronto no está muy bien visualizado además de que se está haciendo pues estamos haciendo el llamado a la conservación de la naturaleza de los recursos del medio ambiente y por supuesto trabajando en este caso desde la dirección ambiental Claro que sí Señor usuario de EMCA ahora para el corregimiento Continuamos con nuestra sección de invitada Señor usuario de EMCA ahora para el corregimiento de Barcelona su factura de cobro del servicio de acueducto y alcantarillado llegará en un solo recibo fácil y sencillo como nos gusta EMCA ESP Nuestro invitado ECO Bueno llegamos al momento de nuestra invitada de Empresas Públicas de Calarca siendo las 11 y 20 de la mañana a las personas que están conectadas en este en vivo a través de las redes sociales de la alcaldía municipal un saludo especial también recuerden que ustedes si tienen alguna duda referentes a temas de cartera pues aquí tenemos justamente a Mónica Montoya García ella es la coordinadora de cartera de EMCA pueden hacer también las preguntas que tengan a través de este en vivo bienvenida Mónica buenos días nuevamente a este espacio buenos días muchas gracias Mónica iniciemos por favor contándonos un poco acerca de su labor dentro de la empresa como coordinadora ¿cuál es esa labor principal que tiene Mónica? bueno es importante mencionar que la coordinación de cartera hace parte de la dirección comercial de Empresas Públicas de Calarca allí básicamente realizamos dos procesos que son la gestión de cartera es decir invitar al usuario a que realice el pago de los servicios públicos de manera oportuna y tenemos otro proceso que es micromedición que es sensibilizar al usuario o garantizar que el usuario cuente con un medidor en óptimas condiciones medidor del servicio de acueducto bueno y de que se encarga ya sabemos de que se encarga el área de cartera hablemos un poquito la importancia para el usuario de pagar a tiempo sus facturas todos sabemos que pues evitar una deuda pero por qué es tan importante pagar las facturas a tiempo bueno es importante ya que a través de estos recaudos que realiza la empresa pues se pueden realizar las inversiones necesarias para la operación misma de cada uno de los servicios con el fin de garantizar la eficiencia y la continuidad de cada uno también es importante ya que el usuario se evita pues unos cobros adicionales por no pagar a tiempo unos recargos por mora se evita un tema de una suspensión del servicio de acueducto claro que sí porque todas estas pormenores Mónica sería por ejemplo cuando hay suspensión y reconexión que todo eso tiene un recargo también los si dejan avanzar la deuda de pronto hacen un plan de financiación esto también tiene unos recargos entonces es importante si de pronto tiene alguna dificultad acercarse al PIA punto integrado atención al usuario y hablar con atención al usuario en este caso si de pronto ya es una deuda de alta edad acercarse con Mónica y hacer un acuerdo de pago cuáles son esas facilidades de pago que hay para los usuarios y expliquemos un poquito qué significan eso de las edades de mora bueno cuando yo paso dos periodos de facturación es decir dos meses sin realizar un pago de las facturas que me llegan ahí estoy en una edad de dos meses o sea el tema de la edad es de acuerdo a los meses o periodos de facturación que pasa un usuario sin realizar el pago de sus facturas qué facilidades de pago si yo estoy en una edad de mora de dos meses yo para evitar la suspensión del servicio que hago vengo y realizo el pago de la factura del mes anterior con eso ya quedo en edad uno es decir debo un solo mes y con eso me evito una suspensión si ya tengo el servicio suspendido pues es lo mismo pago el mes anterior y me hacen la reinstalación del servicio ya con deudas a partir de tres meses en adelante contamos con unos planes de financiación de acuerdo pues al estrato a la clase de uso si es un comercial si es un industrial tenemos unos planes de financiación que tratamos de que se adecúen para la facilidad o la adquisición que tiene ese usuario dentro de esos planes de financiación para que pongamos acá pues un ejemplo y usted nos cuenta que si podemos abordar en el momento digamos hablamos del caso de un usuario residencial que sea de un sector estrato 2 cierto él dice bueno realmente siempre soy muy puntual con el pago de mi factura pero en esta ocasión por x o y motivo que puede ser algo que se le presente a uno se quedó sin empleo alguna otra cosa se le presentó cierto que posibilidades hay para ese usuario si es residencial que si es estrato 2 él llega a buscarla ya en el punto integrado de atención usted que le ofrece en este caso Mónica y la empresa a ese usuario que posibilidades tiene bueno si es un usuario que ya tiene una demora de dos meses y fue precisamente porque se acerca la fecha de la suspensión entonces pues el usuario comenta su situación y ya uno entra como a evaluar en ese tema si se le puede dar como o sea 3, 4 días más o sea de acuerdo a lo que manifiesta el usuario porque pues también es importante tener en cuenta que sí o sí el pago se debe realizar porque pues no se puede realizar la prestación de los servicios de manera gratuita entendemos la situación del usuario pero pues llegamos como como un acuerdo y a un consenso entre las partes a una conciliación o sea lo importante es que siempre igual en estos casos entonces haya en general un contacto y una comunicación entre el usuario y empresas públicas de cada acá exacto e igualmente pues así ya mirarán cada uno de los casos cuando sea en materia de un industrial de un usuario comercial también que podemos hablar de cómo es en este momento la cultura de pago de los calarqueños desde la experiencia de lo que usted nota qué tal está esa cultura en general tratan de pagar a tiempo hay algunos que son recurrentes los que se demoran un poquito más sí pues realmente son como los los mismos ya como el comportamiento de los mismos usuarios que se dejan alcanzar de dos meses pagan uno y quedan así vuelven y les facturan quedan en doces básicamente como el comportamiento y la forma en la que pagan los servicios pagamos una y quedamos debiendo una y así pero pues en términos generales tenemos una eficiencia de recaudo buena entonces podemos decir que los calarqueños somos buena paga que le cumplimos a empresas públicas de Calarca y eso se representa en la buena prestación del servicio público porque podemos garantizar que el agua llegue a su casa que la basura sea recogida también en la puerta de su casa ese aporte que hacemos todos los ciudadanos de empresas públicas de Calarca contribuye a nuestro bienestar y también pues a tener una ciudad limpia iluminada y con buenos servicios públicos importante también que estamos Mónica manejando este tema de cartera pues que recordemos las posibilidades que tienen las personas para pagar su factura sabemos que directamente en el PIA punto integrado de atención en el edificio principal en el sector centro de aquí de Calarca que otras maneras hay para que las personas paguen bueno también pueden realizar el pago de sus facturas a través de PSE de la página de ENCA entrando a la página de ENCA encuentran el botón de PSE tenemos también el convenio con facilísimos los puntos facilísimos del municipio de los barrios pueden realizar el pago en la oficina de la EDEC también pueden realizar el pago de sus facturas claro que sí es muy importante recordar a los usuarios que en esos puntos que son como facilísimo también tenemos algunos en locales comerciales como la droguería al negrito etcétera es la factura que esté al día o sea que no esté vencida antes de nuestro vencimiento de la factura podemos gozar de ese beneficio de pagar casi en la esquina de nuestro barrio cuando porque en qué barrio no hay un facilísimo cierto pero si de pronto por alguna razón se nos olvidó tenemos una dificultad económica y se nos pasó y se nos en esa fecha oportuna de pago debemos dirigirnos al punto integrado de atención al usuario porque si no definitivamente se puede generar una suspensión al no llegar la información a tiempo a nuestro sistema comercial y entonces ahí se genera una suspensión cierto Mónica a veces pasan estos casos sí sí suele pasar también está la opción de que si el usuario realizó el pago en el facilísimo o en un punto diferente al punto integrado de atención que nos deje como la factura con el comprobante de pago en la ventanita en un espacio visible para que cuando el operativo llega al predio a realizar ya a ejecutar la suspensión pues pueda ver que sí efectivamente ya realizó el pago de su factura y así se evita también en caso de que no puedan venir pues a pagar directamente a la oficina o no puedan acercarse a informarnos mire yo ya realicé el pago por favor no me van a suspender pues esta es otra alternativa claro que sí entonces esa es una alternativa entonces señor usuario si usted de pronto la paga en alguna de estas entidades o estos puntos de recaudo lo podemos pegar ahí en la ventanita donde lo dejemos visible para que el operario que llega a hacer el corte de suspensión pues pueda ver esa factura ya pagada y pues se lleve no se vaya a presentar pues un corte en su predio coordinadora Mónica por otro lado usted nos estaba hablando de micromedición contemos un poco en qué consiste esto de la micromedición qué personas son las encargadas en empresas públicas de Calarca de realizarlo y por qué esto es útil para la prestación del servicio bueno el tema de micromedición consiste básicamente en que el usuario cuente con un medidor un equipo de medición lo que le llamamos el contador en óptimas condiciones nosotros regularmente a través del equipo de cartera que cuenta con cuatro fontaneros del área de cartera se realizan unas revisiones de manera regular a los predios que revisamos si es un medidor que ya le tomaron una lectura y al realizar la lectura tiene una novedad no está registrando o está registrando de manera lenta o sea como que lee pero no lee entonces ahí es donde entramos nosotros a hacer una revisión ya más detallada en el predio hacemos una prueba de llaves obviamente siempre en presencia del usuario y ya de acuerdo a lo que se encuentra si es que el medidor de hecho también quitamos el medidor le ponemos uno como para revisar si sí es el medidor o es otro tipo de inconveniente que hay en el predio y se le informa al usuario pues que debe hacer el cambio del medidor también hacemos unas revisiones como preventivas de los medidores que ya tienen como una cantidad de años que ya de acuerdo pues a la tecnología ya se requiere el cambio del medidor claro que sí eso es muy importante para que los usuarios sepan que a veces se disgustan un poco que porque el medidor está bueno no lo van a hacer el cambio como por un gas gasto que la empresa tiene y no son revisiones que se realizan de acuerdo a la ley que empresas públicas de Calarca visitan los usuarios porque pues todo como cualquier equipo tiene su vida útil y que pues eso es importante tener un medidor en buen estado y hablemos un poquito por qué es esa importancia de tener ese contador que es lo que conocemos todos en nuestra casa en buen estado bueno porque es importante primero para que tengamos un una facturación una facturación justa tanto el usuario como la empresa porque si usted tiene su medidor frenado es decir su medidor no le está registrando un consumo le vamos a cobrar un promedio y si su promedio es de 10 metros pero usted realmente se está consumiendo 5 metros pues no es justo para usted como usuario que le estemos cobrando 5 metros de más también puede ser al contrario si la empresa no puede cobrar menos de lo que realmente está suministrando entonces pues en ese aspecto por eso es importante para tener una facturación justa para ambas partes la empresa entonces hace de manera preventiva una visita para ir a ver cómo están los medidores también exacto nosotros hacemos un filtro de los medidores que ya tienen más de 10 años que ya tienen más de 3 mil metros cúbicos de lectura y los visitamos vamos revisamos de hecho como lo decía la compañera la norma es muy clara en que cuando la tecnología ponga a disposición de nosotros unos nuevos equipos pues nosotros debemos hacer el cambio del medidor como usuario cuando haya una nueva tecnología entonces pues eso es lo que buscamos antes de que su medidor le falle porque ya ya está ya pasó la vida útil pues venga cambiemos el medidor mire que ya el medidor tiene más de 10 años tiene más de 3 mil metros entonces pues la idea es que el usuario se concientice en eso de que es beneficio para los dos si yo tengo un medidor malo y tengo una fuga interna no tengo como darme cuenta que tengo una fuga interna si yo tengo un medidor en buenas condiciones yo me puedo dar cuenta si tengo una fuga imperceptible que me puede causar algún daño en la vivienda entonces pues básicamente la importancia de contar con un medidor en óptimas condiciones en materia de asumir esos costos cuando se requiere cambio de medidor entonces lo asume de quien según la parte pues normativa ese costo lo debe asumir el usuario porque el usuario es el responsable y el propietario de ese medidor si nosotros vamos su medidor está malo y ya lo debe cambiar nosotros retiramos ese medidor le instalamos uno nuevo y le entregamos a usted el medidor que tenía en el predio porque usted es el propietario y el responsable de contar con un medidor en óptimas condiciones y para el pago de ese medidor ¿existe alguna facilidad de pago para el usuario? sí, tenemos también un plan de financiaciones para los medidores y los materiales que se requieran en el momento de realizar el cambio del medidor tenemos para estrato uno, dos y tres hasta la financiación por treinta y seis meses para el uso comercial ya son doce meses de financiación o sea que en sí lo que tenemos aquí es un espacio de oportunidades desde EMCA para que las personas y usuarios puedan tener en sus viviendas todo lo que en materia de infraestructura se requiere y poder contar con un excelente servicio por un lado empresas públicas de Calarca prestando el servicio de calidad desde la misma pues calidad continuidad en el servicio y por otro lado el usuario con esa responsabilidad que también tiene pues hacer el mismo propietario de la vivienda claro que sí además es responsabilidad de los usuarios tener en buen estado esos equipos de medición de acuerdo a la ley y a veces pues los usuarios dicen no está muy caro entonces siempre se les ofrece si quieren lo pueden poner de ellos o porque también puede ser un equipo que puedan poner ellos pero pues ahí la empresa ya tiene que entrar a unas garantías de que ese equipo si funcione entonces pues a veces la mayor facilidad es que pues lo adquiera con nosotros por también la facilidad de pago que se le da a los usuarios pero está en su plena libertad de escoger si es el proveedor empresas públicas de Calarcao si él mismo lo quiere comprar y ya nosotros entramos como empresa a evaluar si ese equipo si está realizando la función adecuada y pues queda instalado y es ya lo que el usuario decida porque pues está en su plena libertad de hacerlo porque es ahí donde es la responsabilidad de que ese equipo mida para poder saber cómo le vamos a facturar y cuando un usuario tiene el sistema suspendido Mónica qué debía hacer cómo se debe acercar qué es lo que debe hacer para realizar toda esta podría decirse que le vuelvan a instalar el servicio en su casa bueno si un usuario se le suspendió el servicio al momento de realizar el pago para la reinstalación pues debe acercarse también a un asesor porque pasa que el usuario viene llega a la caja paga y se va entonces la suspensión la reinstalación no se va a hacer en ese momento o durante ese día sino que la reinstalación ya se hace al día siguiente entonces lo ideal es que realicen el pago y pasen donde un asesor y le soliciten la reinstalación del servicio lo mismo si van a realizar el pago por PSD o por alguna otra plataforma también se deben acercar a la oficina o por la línea de atención nos puede escribir mire yo realicé el pago de mi servicio por PSD y lo tengo suspendido por favor realícenme la reinstalación y así podemos realizarla pues de manera inmediata Mónica para que vayamos ya finalizando 11 y 37 de la mañana por favor cuéntenos porque también es muy importante además del trabajo que realiza usted como coordinadora en cabeza de un director o de una directora comercial de empresas públicas de Calarca esa función a nivel operativa que personas hacen parte del equipo de cartera de ENCA ellos están en calle ellos que hacen hablemos un poco ese resumen de que ellos que hacen allí bueno como les dije al inicio son cuatro fontaneros que las funciones que tienen son realizar suspensiones cortes reinstalaciones y reconexiones del servicio de acueducto realizar las revisiones de los medidores sea preventiva o sea porque el medidor ya tiene una novedad de la lectura hacer esas revisiones llegar donde el usuario hacer la prueba de llaves informarle pues al usuario la situación que hay con el medidor y realizar el cambio de esos medidores personas que van a estar allí que están en la calle en la zona urbana todos los días y cumpliendo con una función específica es decir ellos llegan a su casa con esa labor de que tienen un reporte de suspensión lo hacen porque pues es su responsabilidad es en parte directamente como igual cada uno de nosotros dentro de ENCA tenemos nuestras funciones la función de ellos está clara que es esa así que es súper importante también como esa empatía con los operativos que están allí en calle que están cumpliendo directamente con su labor claro que sí esto es un llamado muy importante al respeto y como nosotros tenemos un trabajo como cualquiera de ustedes en la oficina o vendiendo algo o en un almacén comercial están haciendo su labor y pues nuestros operarios especialmente los de cartera es muy importante que tengamos esa empatía están haciendo una labor y pues si lastimosamente no cumplimos con nuestro deber ciudadano de pagar la factura a tiempo ellos tienen que cumplir con su labor y después realizar el corte entonces no los insultemos no los tratemos mal pues es una persona un ser humano que está también tratando de llevar el sustento a su casa y eso es muy importante que lo hagamos porque pues lastimosamente pues es nuestra responsabilidad de que no pagamos y no tienen la culpa porque están siguiendo también como el orden de lo que de acuerdo a la ley la empresa prestadora de servicios públicos puede realizar que es suspender el servicio si no realizamos ningún acuerdo no nos acercamos etcétera tenemos una de las seguidoras que en este momento están viendo el programa a través de las redes oficiales de la alcaldía municipal se trata de Luz Delia Zuleta la señora Luz Delia nos dice que ella solicitó una visita técnica que ella siente que le está llegando pues bastante costoso su costosa su factura en ese caso que le podemos decir a ella donde como puede hacer la solicitud se acerque al pía que llame o escriba que le podemos decir a la señora usuaria Luz Delia pues lo ideal sería acercarse al pía y solicitar la revisión por un alto consumo ahí ya pasa al área de PQR y que cuenta también con un inspector que es el que realiza esas revisiones por aumentos de consumo bueno la señora Luz Delia ahí está la respuesta puede acercarse al pía al punto integrado de atención Mónica muchísimas gracias por esta mañana por haber estado aquí con nosotros en Ecos el informativo destacando toda esta labor que ustedes realizan desde cartera muchas gracias a ustedes por el espacio oíste Josito sabías que en Calarca hay un espacio esperándote con variedad de productos y de servicios los comerciantes de la plaza de mercado de Calarca te esperan para que los apoyes en Empresas Públicas de Calarca prestamos un servicio de calidad a los calarqueños ENCA ESP ecotips de Empresas Públicas de Calarca bueno y este viernes 18 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza con el objetivo de crear conciencia en la población sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta como ayudar a la naturaleza utilizar fuentes energéticas renovables reciclar y reutilizar el plástico y todo aquel material de desecho con el cual se puedan crear nuevos productos hacer mantenimiento regular al automóvil o cambiarlo por uno que use biocombustible o energía eléctrica o solar construir con urbanismo de techos verdes generar composta orgánica en nuestros hogares para reducir los residuos sólidos en las ciudades llevar bolsas de compras ecológicas entonces ahí están esos pequeños tips como la bolsita que podemos llevar a los supermercados y ayudar a que no se presente ese podría decirse afectación a los mares y a las fuentes hídricas con el plástico Lady así llegamos entonces al final de Ecos el informativo de Empresas Públicas de Calarca muchísimas gracias al equipo de trabajo a Freddy Navarro desde la cámara a Vima del Saldaña producción y control y a Liliana Rojas también intérprete de lengua de señas recuerden que nos vemos otro miércoles a las 11 de la mañana recuerden que siempre Empresas Públicas de Calarca está abierto a escucharlos pueden escribirnos pueden también estar atentos a todas nuestras redes sociales donde también estamos compartiendo permanentemente las novedades de la empresa En Imca garantizamos calidad cantidad y continuidad de los servicios para los calarqueños hemos llegado al final de Ecos el informativo de Empresas Públicas de Calarca les esperamos en nuestra próxima emisión Ecos del Cacique La Radio de Todos Ecos del Cacique La Radio de Todos La Radio de Todos